Resultado corto, 1-0. Fue la conclusión que extrajeron los aficionados del Atlético Sanluqueño tras finalizar el partido, que el equipo de Rafa Carrillo disputó y ganó ante el mensajero. A pesar de las oportunidades creadas, las únicas fueron las que originó el conjunto sanluqueño. Todo se resolverá en tierras canarias. El conjunto verde y blanco estuvo mejor en la segunda parte. La primera la inició con ganas hasta el punto que llegó a embotellar al mensajero, que sin embargo demostraba tener un buen toque de balón. No fue ambicioso en ataque y se conformaba con el 0-0. En el minuto 15 llegó la primera oportunidad de peligro. Dani del Moral lanza un zapatazo y el portero se quita el balón como puede. En el 31 Maui y Adrián Gallardo no culminan un ataque en la típica acción que nadie remata ni tampoco los rivales despejan el balón. Poco más hasta el descanso. Los dos porteros tuvieron poco trabajo, sobre todo el local. La segunda parte comienza con las fuerzas niveladas, pero poco a poco el Atlético sanluqueño convierte el partido en un monólogo. En el minuto 9 Dani del Moral le centra el balón a Adrián Gallardo y ese lo envía por encima del larguero. En el 13 Dani Guiza saca una falta con poco ángulo, pero estuvo a punto de sorprender al portero. Un minuto más tarde llegó el 1-0. Antonio Jesús, tras un despeje, se prepara el balón y lo introduce en la portería por la escuadra. Las ocasiones se suceden y se esperaba un 2-0 que nunca llegó. En el 18 Maui remata forzado desde el suelo. En el 19 Adrián Gallardo no logra rematar bien desde el punto de penalti. En el 22 pudo haber llegado el 2-0. Guiza dispara con efecto y casi cuela el balón por la escuadra en una acción donde el portero del conjunto que dirige, Robaina, llega a impactar con el poste. En el 32 Dani del Moral centra el balón muy cerrado y el mismo se pasea por delante de la portería. Las únicas oportunidades eran del Atlético sanluqueño y a medida que pasaba el tiempo se veía como el mensajero estaba más justo de fuerzas. El conjunto sanluqueño puso el resto en el tramo final del encuentro. En el 40 Dani del Moral realiza una gran jugada dentro del área, se va de varios rivales y Kilian termina despejando el balón como puede. En el 41 Ezequiel centra el balón y José y Pepelu no logran rematar en una acción que terminó siendo invalidada por fuera de juego. Y en el 48 Ezequiel saca una falta y el balón es rematado de cabeza por José, se estrella en el larguero y ahí fue cuando acabó el partido. El Atlético sanluqueño viajará a Canarias con una renta de un gol de ventaja. Lo más importante para el equipo que dirige Rafa Carrillo vino dado porque no encajó un gol y si marca uno en la vuelta obligará al mensajero a lograr tres. Las espadas siguen en todo lo alto.